Bien, como decía el presidente de la Junta Vecinal Municipal de Larbujón y Miranda, se ha mejorado la seguridad vial en este cruce de la gila, además utilizando una fórmula en la que siempre nos insiste nuestra alcaldesa Noelia Arroyo, que es la colaboración entre los diferentes organismos que formamos parte del Ayuntamiento. Esta obra era una obra de demasiada enjundia para que la realizara solo la Junta Vecinal y hemos colaborado con ella desde la Concejalía de Defenditalización. Yo, como vecina del pueblo, solo puedo decir que cualquier mejora siempre se agradece, que esto era muy necesario e importante porque, como bien ha dicho Ángel, se han unido aún más los dos núcleos de población, que forman Miranda, que son Pozo Dulce y La Barriada, y sobre todo se ha mejorado la seguridad de todos los ciudadanos y vecinas del pueblo. Así que muchísimas gracias al Ayuntamiento de Cartagena, a la Junta Vecinal y a todos los que han hecho que esto se haya podido llevar a cabo. Bien, pues tras las peticiones vecinales, los propios vecinos de Pozo Dulce y de La Barriada de Santiago, así como la Asociación de Vecinos de Miranda, el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Centralización y la Junta Vecinal Municipal de la Albujón y Miranda, pues han llevado a cabo en este año 2021 una importante obra de seguridad vial aquí, en este tramo, que conecta estos dos pequeños núcleos de lo que es Miranda en sí, ampliando lo que es las aceras, habilitando dos pasos de peatones, instalando nueva iluminación para así, en el acceso peatonal de los vecinos, entre un núcleo y otro, pues no tener que estar como anteriormente se estaba, cruzando la carretera sin seguridad vial alguna, porque no existían pasos de peatones, ni aceras, ni nada. Ahora lo hacen con una seguridad absoluta y, tanto de día como de noche, con la ampliación de la iluminación. ¡Gracias!